¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! Ya lo saben, la Libobasket que está llegando a su fase final y por supuesto la invitación está abierta para todas las personas para que vayan a disfrutar del básquetbol. Tenemos más en esta tarde, Eduardo. Bien, vamos a hablar de la gente de San José de Oruro. Y ya le comento, y mira, acá le mando un abrazo grande a Arturo Fuentes que nos va pasando constantemente los datos. Se está pagando en estos momentos a los jugadores de la B a su lado. Hoy en la tarde, San José, ojo, información de primera mano y muchas gracias Arturo, podría retornar San José a los entrenamientos hoy en horas de la tarde. Ya son como dos semanas que paró y en medio de este parate que tuvo San José, propició una goleada al plantel de Bolívar. Y el fin de semana va a jugar el fútbol, está bastante claro. Se va a presentar a la fecha 9 de la división profesional. Pero en la tarde podría retornar a los entrenamientos. ¿De qué depende? Que todos los jugadores reciban el monto que está depositando Wilson Martínez. Ya hay una gran parte de jugadores que recibieron la plata. Pero en este tema de una pelea de grupo, se podría decir, quieren que todos estén pagados. Si no son todos, bueno, van a tener que parar otra vez, digamos. O sea, no van a poder entrenar en la tarde. Pero bueno, noticia de primera mano. Si todo se normaliza, por lo menos en una hora más, en la tarde San José estaría entrenando, estaría retornando a los entrenamientos. Informe de San José. En la presente jornada, jugadores del plantel de San José fueron cobrando uno por uno el mes de mayo. Y aparentemente, en horas de la tarde, volverían a los entrenamientos. No, tranquilo, tranquilo. No están tan tranquilos, ¿no? Porque sabemos que se cobró, se está cobrando. Pero ya la otra semana, se cumple otra vez tres meses, ¿viste? Entonces, bueno, esperemos a ver qué va a pasar en el transcurso de la semana. Y bueno, ahora pensamos que todo en el partido, que es más importante para el equipo, ¿no? Sí, bueno, a ver primero si cobramos, si cobran todos. Entonces ya veremos qué. Mitiga los gastos, ¿no? Mitiga también la preocupación en esa parte. Claro, obviamente. Sabemos que nosotros somos empleados como cualquier otro, ¿no? Y trabajamos para tener economía mejor. Y bueno, obviamente tenemos familia. Y más que todo somos extranjeros, ¿no? Sí, al final hay que mantener la calma. Nosotros nos centramos en lo que hacemos en la cancha. Ya mañana es el partido, así que con tranquilidad. Preparar hoy bien el partido para mañana ir a por los tres puntos. Los entrenamientos, ¿no? Sí, gracias a Dios se va a empezar desde la tarde. Y bueno, obviamente ya contento. Por lo menos ya tocar el balón, que va a ser importante. No sé, no hemos hablado. O sea, primero a ver si cobran todos y luego ya veremos. Pero me imagino que sí, que no habrá ningún problema.